Soy Stargirl, soy Batman, soy Groot, soy Batman, soy Groot, soy Stargirl. Y como siempre, antes de comenzar con la reseña, quiero decir que va a haber spoilers del episodio, por lo cual si no lo has visto todavía, te recomiendo que vayas a verlo, ya se debe encontrar en básicamente toda la internet, simplemente busca ver Stargirl episodio 2 y lo encontrarás. Aparte que si ya estás suscrito a DC Universe, obviamente ya lo habrás visto o ya estará disponible para que lo veas. Sin más que agregar, comenzamos. El episodio número 2 retoma de donde se quedó el anterior con Stargirl después de haber enfrentado por primera vez a Henry King Sr. alias Brainwave, un personaje que debo admitir, me encanta. El actor se llama Christopher James Backer y la verdad es que tiene cara de villano. Es difícil verlo a los ojos, es difícil verlo con esa expresión y no saber este tipo está tramando algo, este tipo tiene cara de que algo está haciendo. Brainwave en los cómics es básicamente eso, un villano de la sociedad de injusticia de América. A pesar de que en los cómics no utiliza tanto sus habilidades metahumanas, sino que utiliza más invenciones que él hace, trabaja como psiquiatra, no tanto como doctor, neurólogo, porque creo yo que esto es lo que hace en este episodio. No se dejó bien claro, pero se dejó claro que era un doctor y al parecer es más un neurólogo que un psiquiatra. Y es en este episodio donde comienza la cacería básicamente, ya que Brainwave se dio cuenta de que esta chica al parecer va a la misma escuela que su propio hijo. Además de que Courtney se da cuenta de que este tipo puede que esté también en la misma escuela, por lo cual hay una pequeña cacería de perro y gato entre esos dos personajes. Pero claro, eventualmente Henry King logra descubrir a Courtney y tienen un segundo enfrentamiento y uno mucho más intenso. Debo admitir que este episodio se me hizo mucho más corto que el anterior y de hecho me gustó más que el anterior. Probablemente porque, como ya había dicho en el primer episodio, tuvimos mucho sobre el tema de Courtney estando completamente incómoda con esta nueva familia, en un nuevo pueblo y todo eso. Siento que eso bajó un poco el ritmo del episodio. Sin embargo, en este episodio número dos, todo corre como debería ser. Hay momentos de acción, hay momentos de exposición, hay momentos de drama, hay momentos que simplemente me gustan. Podemos ver un poco más de la sociedad de injusticia de América, que al parecer sí, todos viven ahí. En el video anterior de la semana pasada hablé sobre Wizard, o The Wizard que es William Zadig, si mal no recuerdo. Hablé sobre Sportsmaster que es Lawrence Kroc o Larry Kroc. Pero en este episodio tenemos un vistazo más de cerca a Stephen Sharp que es Gambler. Podemos ver incluso un poco más de Icicle. Pero olvidé mencionar que el personaje que salió en el final del episodio anterior es básicamente Icicle, pero le dicen Jordan. No sé exactamente si va a ser Jordan Manken o algo por el estilo, porque no recuerdo ninguna interpretación de Icicle que se llame Jordan. Además de que cerca del final del episodio podemos ver a Solomon Grundy, que está al parecer encerrado en lo que parece ser la base secreta de la sociedad de injusticia de América. En el video anterior hablé sobre que pienso que ellos tienen algún plan, por eso están todos reunidos. Porque sí, básicamente toda la sociedad se encuentra reunida en Blue Valley. Y aunque no se revela como tal, se confirma de que sí, tienen un plan. Y al parecer han estado trabajando algo dentro de Blue Valley. No se sabe exactamente qué es, pero es el proyecto Nueva América. Al menos así lo llamó Brainwave. No sé exactamente qué es lo que van a hacer, pero bueno, en los cómics el objetivo principal de la sociedad de injusticia de América era básicamente eso, tomar América, conquistar América. Así que me imagino que están tratando de hacer algo dentro de este pueblo y si funciona lo van a llevar a una escala nacional. Es decir, van a intentar tomar América. Debo decir, nunca he sido tan fan de la sociedad de injusticia de América, por lo cual tampoco he sido tan fan de la sociedad de injusticia de América. Sin embargo, hay que admitir que me llama bastante la atención. Lo dije en Twitter y lo voy a decir aquí. Realmente nunca pensé que me interesaría tanto saber sobre la sociedad de injusticia de América. Sobre todo esos personajes que por alguna razón, de alguna forma, los están haciendo bastante oscuros y bastante misteriosos. Henry King, es decir, Brainwave, el actor es bastante bueno. Realmente sabe cómo hacer un buen villano y a pesar de que al final de este episodio logran derrotarlo como tal. Técnicamente todavía sigue vivo, por lo cual podría regresar en algún momento. Pero esto precisamente causa que regrese Icicle y al parecer él mismo se va a enfrentar a Stargirl. No sé si en el próximo episodio o no sé si para finales de temporada, quién sabe. Porque al parecer Icicle es el líder de la sociedad de injusticia de América. Yo honestamente pensé que era Brainwave. Eso es en cuanto a los villanos, que básicamente es lo que más me está interesando. Técnicamente la sociedad de injusticia de América son los villanos de la temporada. Y creo que los están construyendo bastante bien. Van dos episodios, ninguno de relleno. Claro que esta no es una serie de CW, es una serie de DC Universe. Pero aún así estoy preocupado por el relleno en cierto punto. Pero también tenemos un poco más de Kourtney. Ya que en este episodio ella decide tomar el manto de Starman. Obviamente haciendo modificaciones al traje porque al parecer puede hacerlo. Al parecer ella sabe cómo modificar un traje. Y le queda casi que perfecto y a la medida. No sé, simplemente no me creí eso. Pero aún así fue divertido ese montaje. No voy a mentir. Y en este episodio aparece por primera vez con su traje. Debo decir que me encanta el traje de Stargirl. Es muy, muy apegado a los cómics. Y siento que lo están haciendo bastante bien. No sé si son los mismos que hacen los trajes de la Roberson. Pero CW, DC Universe y los que se encargan más que nada de los trajes. Últimamente se han estado luciendo con los trajes de los personajes. Pero claro, el episodio se llama Stripe. Así que uno pensaría que Pat sería básicamente el protagonista del episodio. Lo cual técnicamente no lo fue. Sin embargo, aprendimos un poco más de él. Aprendimos un poco más de sus miedos principalmente. Ya que él mismo dice. Es que tengo miedo de que si soy el psychic de otra persona. Esa persona va a morir. Porque la última vez que lo fui era Starman. Y Starman murió a manos de la Sociedad de Injusticia de América. Obviamente es difícil para él. Sobre todo hablando de Courtney. Que al parecer tiene 15 años por alguna razón. Y es básicamente su hija. Al menos es la hija de la mujer que ama. Así que, claro que es difícil para él. Pero vemos el super robot. Me encanta el robot Stripe. Es genial. Me encanta. Al principio pensé que lo hacían completamente por CGI. Y a pesar de que sí, en algunas partes del episodio lo hacen por CGI. Realmente tienen el robot. El robot está ahí. El robot lo tienen construido. Es como una pieza de utilidad. Es decir, claro que en ciertos momentos tienen que hacerlo por medio de efectos especiales. Pero aún así, no pensé que realmente hubieran construido, digamos, ese robot. Pero eso definitivamente hace que se vea mucho más real el robot Stripe. También antes de terminar la reseña, cabe destacar una cosa. Y es que, tanto en este episodio como en el anterior, podemos ver a Henry King Jr. Es decir, el hijo de Brainwave. Quien de hecho en los cómics es un héroe. Realmente no es un villano. Pero aquí todo parece indicar que él mismo va a querer vengar a su padre. O lo que le hicieron a su padre. Quizás va a hacer una investigación y ver que la chica esta Stargirl es la misma que lo atacó a él. Y entonces él se va a convertir en Brainwave Jr. de alguna forma. Pero no sé. En los cómics era un héroe. Aquí al parecer lo van a hacer un villano. Pero creo yo que eventualmente podrían cambiar su forma de pensar para que se una a la nueva Sociedad de Justicia de América. Que es básicamente lo que este show está intentando hacer. Crear una nueva versión de la Sociedad de Justicia. La verdad es que el episodio me agradó. No puedo decir nada más sobre él. Realmente no me llegó a borrar en ningún momento. Estoy intentando pensar en quizás algo malo. Pero es que simplemente no lo hay. Hasta donde yo sé, esta temporada va a tener solamente 12 episodios. Por lo cual, sí, creo que es obvio que no vamos a tener episodios de relleno. Y es por eso que la trama está avanzando tan bien o a tan buen ritmo como lo está haciendo hasta ahora. Pero tampoco quiero aventurarme a decir que es la mejor serie de superhéroes. La verdad es que no pensé que me emocionaría. Yo nunca estuve tan emocionado por el proyecto de Stargirl. Pero todas estas referencias que se hace a la Sociedad de Justicia de América. A sobre todo la era dorada de los cómics de la cual no soy tan conocedor. Y me encanta porque después de ver estos episodios voy a investigar un poco más. Voy leyendo un poco más. Y voy conociendo más de la era dorada de los cómics. Y antes de terminar la reseña, algo que olvidé mencionar. Es que Pat en cierto momento llega a hablar sobre otros miembros de la Sociedad de Justicia de América. En este caso sería Hawkman, Hawkgirl y Johnny Thunder. Del que también ya los habíamos visto dentro de la fotografía. Pero pues no los habían mencionado hasta ahora. También habla sobre Rex Tyler. Quien al parecer sobrevivió la masacre que hizo la Sociedad de Injusticia de América. 10 años atrás. Pero dudo mucho que Hawkman siga estando vivo. Porque de acuerdo a Pat murió. Y punto. Así que ahí está. Pero bueno chicos. Al fin y al cabo. Esta es una serie que sin duda recomiendo para todos los fanáticos de DC Comics. Y si no conoces tanto de la Sociedad de Justicia o de la Sociedad de Injusticia o siquiera de Stargirl. De igual forma recomiendo ver esta serie. Porque al menos te la vas a pasar bien. Al menos vas a pasar un bonito rato. Pero bueno chicos y chicas déjenme saber en los comentarios. Que es lo que opinan ustedes sobre este episodio. Que calificación le darían. Y pues si están emocionados por seguir viendo la serie de Stargirl. Además de que si quieren que siga subiendo videos semanales. Reseñas semanales. De los episodios de Stargirl. No olvides dejar un like y suscribirte si es la primera vez que ves uno de mis videos. Espero realmente que les haya gustado el video. No olviden dejar un like y suscribirse para que no se pierdan próximos videos como siempre. Y les mando un gran saludo. Un gran abrazo. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!